Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secca al goelemo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos perdemos pa' la secca al goelemo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te quiero ir Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Me respondí que se Tienes con alguien pero ya estoy ¿Puesta ni puedes ver? Me respondí que no sé nada de ti Tú me respondí que tú Yo soy solo No es así, me llena, me llena, me llena I don't know what the fuck tú, tú, tú Gotta control much, it's just a voodoo, just a voodoo, just a voodoo Yo, yo, de mi mente no te sale, dale aquí todo se vale Sé que eres decente, que tienes modales Pero hoy vas a gritar todas las vocales, baby, me corrompe Ese booty fuera de comp, eh, es que tú siempre la rompe No cualquiera aguanta ese gol, eh, por eso es que tú me corrompe Ese booty fuera de comp, eh, es que tú siempre la rompe No cualquiera aguanta ese gol, eh, hoy yo me pongo a animar Ese movimiento que maneja ya me tiene a mí mal Me estás viendo que estoy delirando y no me quieres animar Mal, yeah Palento te sobra, me tienes como serpiente cobra bailando pa' ti Puedes control me, just a voodoo, just a voodoo, just a voodoo, just a voodoo Hey, hey Suahpa, que mujer, coi, yeah Tujha, tu ní angry, der coi, yeah Tú n لم rakh diya, kho, tú ní ko ma ké Pocano, a esa ser, coi, yeah No te preocupes con el amor No me da miedo No me da miedo Me tiene todo el estilo Pero no me da nada en mi carro Cuando se hable No me da nada, no me da nada Oh 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 Siempre aquí, siempre ahí Como la bella Oh 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 Cuando se hable Satisfacción ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hable en el caballo? Como la voodoo 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 Abad Sha Chiba me man Balwan Latino ganga Ayy, shupo y balesha Let's go 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 Let's go